¿Quién te diga es la verdad? Si ya estás decidido y si te piensas marchar Voy a detenerte si esa es tu decisión Tampoco he de pedirte que me tengas compasión No te guardaré ningún rincón Tampoco he de desearte lo mejor Para tener las esperanzas de que un día volverás Volverás, volverás Cuando sientas la nostalgia y mis caricias te hagan falta Volverás, volverás Cuando sientas que te falta el amor que yo te daba Volverás Te pido que te des una razón Si en algo te he fallado o hay otra decepción Voy a detenerte si esa es tu decisión Tampoco he de pedirte que me tengas compasión No te guardaré ningún rincón Tampoco he de desearte lo mejor Para tener las esperanzas de que un día volverás Volverás, volverás Cuando sientas la nostalgia y mis caricias te hagan falta Volverás, volverás Cuando sientas que te falta el amor que yo te daba Sé muy bien que volverás 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 Gracias.